Hola que tal, bienvenido a este video vamos a organizar acá ya un torneo con todo lo que hemos visto anteriormente en los videos supongamos que acá tenemos dos categorías y entonces como vamos a controlar dos categorías al mismo tiempo entonces hay que abrir dos veces el programa acá ya lo tengo abierto una vez abriría otra vez el programa en este manejaría una categoría y en este otro manejaría la otra categoría supongamos que acá juvenil y acá libre para que no te remase el video solo voy a manejar la libre ahí está ya vimos lo de las inscripciones en el primer video ya hemos registrado a los jugadores y el día del evento únicamente les pasamos lista para confirmar la asistencia estos dos jugadores aún no han llegado al evento bueno cada quien acá tiene sus propias reglas yo acá los consideraría pero haría que se enfrenten entre los que no han llegado para que no me perjudique el torneo entonces esta lista hay que armarla en un bloc de notas es igual en el segundo o tercer video no recuerdo exactamente menciono esto así que yo ya lo tengo armado ahora ya vamos a definir acá los datos del torneo para esto nos damos edit información del torneo y damos acá el nombre del torneo el lugar donde está realizando el país fecha de inicio de finalización el número de rondas el número de tablero para el primer tablero en este caso como es la categoría libre pues yo le pondría 1 para la juvenil dependiendo de cuántos tableros tengamos en la libre la juvenil tendrá un número de tableros supongamos que son 10 tableros en la libre entonces en la juvenil el primer tablero tendría el número 11 entonces acá le pondría 11 para la juvenil el árbitro principal José Raúl Capablanca árbitros auxiliares ponemos acá los nombres el ritmo de juego ya lo puso 30 minutos por partida ahora vamos a elegir acá el book holds para un torneo individual con jugadores en rating este de rating igual ya lo expliqué en un video anterior es igual torneo individual pero con jugadores con rating acá seleccionamos que queremos darle un punto medio punto o cero punto dependiendo del resultado que obtenga el jugador si acá vamos a hacer que se enfrente el primero con el último el segundo con el antepenúltimo y así sucesivamente luego nos vamos a los sistemas de desempate para agregar un sistema acá simplemente este seleccionamos el sistema por ejemplo vamos a remover este lo removemos ahora lo vamos a volver a agregar seleccionamos el sistema y lo añadimos acá ya tengo asignado varios primero el progresivo luego el book holds luego el book holds con cortes luego el sun and burn barrier y por último el balance de colores los otros sistemas la mayoría son para utilizarse con jugadores con rating a excepción de este y de este este es lo más habitual lo que más se usa ahora vamos a a la tercera pestaña acá igual ya vimos esta parte es para que se den para prohibir que se den ciertos enfrentamientos por ejemplo si no quiero que se enfrenten estos dos jugadores el primero y el segundo selecciono acá los jugadores y le doy acá prohibir pareos y esos dos jugadores no se van a enfrentar durante todo el torneo y acá para jugadores ausentes ya les dije al principio que habían dos jugadores que no habían llegado al torneo puntualmente quizás lleguen para la segunda ronda o quizás lleguen a la mitad de la primera ronda no sé no sabemos si lleguen al torneo los podemos excluir por ejemplo estos últimos dos jugadores no han llegado entonces los podemos excluir si en tu regla está el jugador no llega puntual se elimina del torneo si esa es tu regla seleccionas al jugador le dices que ya no esté en todas las rondas todas las rondas y le das clic en absent player así este jugador no estará presente en todas las rondas si no lo quieres eliminar de todo el torneo entonces vamos a removerlo vamos a suponer que estos dos jugadores no han llegado a la primera ronda entonces le vamos a decir que no va a estar presente en la siguiente ronda o sea en la primera ronda le damos clic en remove perdón este seleccionamos el jugador y le decimos current round only si le damos absent player ahí está este jugador no va a estar presente en la primera ronda lo mismo podemos hacer con el otro ya es dependiendo de las reglas que tú tengas para tu torneo este acá es para decirle al programa en que rondas no va a estar presente el jugador este ya que hayas seleccionado acá todos los datos le das clic en aceptar ahora para agregar jugadores nos damos acá en edit players si ya tenemos la lista previamente cargada este perdón es capturada le damos a load players hacemos un clic en load buscamos nuestra lista la cargamos le damos clic en abrir y acá seleccionamos al jugador que queramos agregar por ejemplo Hernández Santiago lo seleccionamos le damos clic en add player si y así ya agregamos al jugador ahora si queremos si tenemos cientos de jugadores acá y queremos buscar mediante un filtro buscaremos por el primer por la primera palabra que tengamos escrito en el nombre del jugador en este caso yo he registrado a los jugadores con sus apellidos como primer término y por último los nombres en este caso vamos a buscar a los que tengan como apellido Arjona escribimos Arjona y le damos clic acá en aplicar filtro nos muestra a todos los jugadores que tienen el apellido Arjona si si buscamos por la palabra Rajenei no va a encontrar nada por lo que ya les mencioné ahora este supongamos que el jugador no se encuentra en la lista si se está escribiendo al momento del torneo acá en edit player agregamos al jugador escribimos el nombre si el nombre acá el nombre acá y le damos clic acá en add player si ya se agregó el jugador no es necesario llenar todos los datos podemos llenar solo el nombre del jugador y con eso es suficiente ahora vamos a eliminar a este jugador seleccionamos al jugador y le damos clic acá en delete si le dijimos que si para editar un jugador por ejemplo que cintia no se escriba con c que se escriba con z si supongamos este ejemplo seleccionamos el jugador le damos clic en edit editamos el nombre y le damos clic en aplicar si con esto ya hemos editado el jugador y ya que hayamos agregado a todos los jugadores le damos clic en close ahora vamos a hacer el pareo de la primera ronda nos vamos acá en menú pairings seleccionamos make new pairings si acá nos dice que va a ser un torneo individual con jugadores en rating donde se va a enfrentar el primero con el último el segundo con el antepenúltimo y que es todo si le damos clic en aceptar ya dijimos que vamos a hacer que se enfrenten los que no han llegado en este caso no ha llegado este los últimos dos esos dos forzamos el pareo igual les vuelvo a recalcar si en sus reglas está que desean eliminar a los jugadores de la primera ronda o de todo el torneo lo tendrían que hacer acá ya lo he mencionado anteriormente como acá en esta pestaña es para prohibir pareos igual ya se los mencioné en esta sección en prohibir pareos va a ser para esta ronda la que les mencioné anteriormente es para todo el torneo acá es solo para la ronda en la cual estamos haciendo el pareo lo mismo acá bueno la absent player de acá es similar a la anterior para todas las rondas o para la ronda en la cual estamos haciendo el pareo ahora acá podemos asignar resultados por default tenemos 13 jugadores uno se va a llevar el buy acá el sistema agarraría a Aguilar Chan por ser el primer jugador agarraría este jugador como buy le daría el buy podemos asignarlo manualmente por ejemplo si se lo queremos asignar a Mike Uceser seleccionamos al jugador y le decimos clic acá en win y ya ese jugador tiene el buy todos los demás van a jugar este si todos los jugadores han asistido y no tienes ni una regla para que se prohíban ciertos pareos durante esta ronda o si no vas a a poner como ausente algún jugador entonces puedes acá hacer el pareo sin sin estar checando las demás pestañas si nada más le darías un clic acá en do pairing y el sistema va a acomodar a los jugadores de acuerdo a la configuración que tú le has dado vamos a hacer el pareo de los demás ahí está y la archa le ha dado el buy ahora para imprimir este pareo para que los jugadores sepan en qué mesa van a estar contra qué jugador se van a enfrentar y con qué color de pieza vamos a view y hacemos un clic en pairings pairings and results acá podemos ver en qué mesa se van a enfrentar los jugadores contra qué rival qué color de pieza van a utilizar también está esta otra opción acá pairings y lo mismo y esta lista la pueden imprimir si quieren para pegarle en algún lugar donde se puedan acercar los jugadores haciendo un clic acá seleccionando la impresora y haciendo un clic en aceptar bien ahora vamos a asignar resultados este hacemos un clic acá en edit y hacemos un clic en results vamos vamos a asignar una victoria para las blancas para la primera mesa para la segunda mesa victoria para las negras empate en la tercera en la cuarta gana negras en la quinta gana blancas en la última mesa estos dos jugadores siempre no llegaron al torneo se les consideró para la primera ronda pero no llegaron y por lo tanto le damos cero cero for fit igual esto en un video anterior ya explicamos todo esto vamos a darle for fit a ambos igual este mensaje ya lo expliqué anteriormente le decimos que si y cerramos ya tenemos lista la primera ronda ya con resultados para ver los resultados previos a la primera ronda vamos a la segunda ronda y acá ya vemos la tabla de posiciones de la primera ronda en primer lugar está Aguilar Chan Joaquín en el segundo Cawilzen Carlos y ahora vamos a volver a hacer el pareo nos damos a pairings make new pairings y hacemos un clic acá en do pairing igual si queremos asignar el buy ya les mencioné manualmente lo hacemos acá seleccionamos al jugador le damos win por ejemplo vamos a dárselo a Tejeropol Jesús seleccionamos win buy todos los demás van a jugar hacemos clic en do pairing ahí está ya nos armó el pareo de los demás jugadores vamos a estimar resultados rápidamente edit results vamos a decir que ganó blancas negras empate blancas blancas este acá vamos a decir que se me olvidó excluir a estos dos jugadores acá te va hasta Cynthia que no llegó en la primera ronda y acá canché canché si cometen este error como el que yo he hecho acá pues es fácil simplemente deshacemos este pareo nos vamos a pairings clear current pairing le decimos que sí ahora nos vamos a pairing make new pairing y seleccionamos a los jugadores que ya van a estar ausentes en todas en todas las rondas o sea en todo el torneo porque no llegaron vamos a seleccionar a canché canché Sergio absent player canché basto cintia absent player ahí está estos dos jugadores no van a estar en todo el torneo ahora sí vamos a vamos a asignarle el vaya a tejero pol y todos los demás juegan ahí está vamos a asignar resultados ganó blancas ganó negras ganó blancas ganó blancas y hubo tablas vamos a cerrar pasamos a la tercera ronda en la tercera ronda vamos a suponer que que este vamos a ver quién está entre los últimos lugares que Hernández Santiago abandonó y Arjona Ojeda si dejaron el torneo porque ya llevan muy pocos puntos y piensan que bueno saben que ya no van a alcanzar una buena posición y hay jugadores que abandonan la competencia y para eso vamos a absent players vamos a seleccionar a Francisco Hernández Santiago Francisco le decimos este todas las rondas las rondas que quedan tres y cuatro igual este quién más este Arjona Rus Arjona Ojeda si este absent players en todas las rondas o sea las rondas que quedan absent player ambos jugadores ya abandonan la competencia por lo tanto ya no van a estar en la tres y en la cuatro ya no van a ser tomadas en cuenta para los pareos ahora si vamos a hacer el pareo de los demás como sigue siendo impar un jugador obtiene buy o sea un punto sin jugar vamos a editar los resultados nos vamos a edit results vamos a asignarle la victoria acá a las blancas la victoria acá a las negras acá tablas y acá ganan las blancas cerramos si nos equivocamos en algún resultado este podemos editarlo por ejemplo supongamos que acá en la segunda mesa el que ganó fue blancas y le hemos puesto el punto a las negras entonces nos vamos a edit results y seleccionamos la mesa y asignamos el resultado correcto 1-0 vamos a cerrar pasamos a la última ronda hacemos el pareo ya todos los jugadores que jugaron la ronda anterior si se encuentran y van a jugar vamos a hacer clic en do pairing y asignamos los resultados los últimos resultados acá supongamos que ganó blancas en la siguiente ganó blancas en la que sigue ganó blancas perdón negras vamos a asignarle negras acá la victoria de las negras y en la última ganó blancas cerramos acá se me olvidó decirles por ejemplo que Ayura Aguilar haya abandonado la competencia en la última ronda pero no avisó se les tomó en cuenta en el pareo por lo tanto acá podemos poner la siguiente puntuación 1-0 forfeit o sea ganan las blancas por forfeit el jugador de las negras no estuvo presente le decimos que sí acá y cerramos hemos terminado el torneo vamos a revisar el último el resultado final en primer lugar ha quedado Arjona Ojeda Argelia con 4 puntos 4 victorias en segundo lugar Aguilar Chanjoaquín con 3 puntos y en tercer lugar Martín Oriaga Carlos con 2.5 este acá pues no es necesario estar aplicando los sistemas de desempate porque no hubo empate en puntos en puntuación para los primeros 3 lugares bueno para el tercer lugar sí acá hubo 3 jugadores con 2.5 y Martín Oriaga ha quedado en mejor posición por los sistemas de desempate que hemos colocado bien espero que este video les sirva si tienen comentarios dudas quejas sugerencias por favor no duden en dejarlo debajo del video y nos vemos hasta un próximo video no duden no duden no duden